Artificio 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 fue el nombre que eligió el guionista inicial, que es Germán Coronel, estudiante de mi semestre, de quinto semestre. Junto con él reescribimos siete versiones de guión. Él escribió la primera para un total de ocho. El nombre se refiere al engaño producido por Emma, el personaje que es el robot. El reto más grande fue trabajar con Soledad, la actriz que protagoniza Emma, la robot, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque con ella tratábamos de definir cómo son los movimientos de un robot. Entonces habíamos encontrado dos tipos de robots. Aquellos que son lo más apegados a los humanos, que parece que son humanos y no encuentras una distinción real entre la máquina y el humano. Y aquellos que en realidad sí son completamente máquinas en esos momentos, son rígidos. Entonces los movimientos son casi como muy forzados. ¿Jugaban? Un poco, sí. Emma, ¿dónde estabas? Emma. Preparaba el laboratorio. No tenemos un referente así directo de ciencia ficción, porque es que siempre las películas de ciencia ficción son como, ya tienen un estilo. Entonces nosotros quisimos salirnos de eso, porque siempre es la misma ciencia ficción donde todo es pulcro o todo es post apocalíptico, distópico. Y es así también, pero es mezclado con, es como una ciencia ficción hecha en Ecuador. O sea, se mezclan esas dos cosas nada más. Lo que pensé fue cómo lograr un contraste entre la ciencia ficción que utiliza estos efectos especiales de última generación, como son estos hologramas, y volverlo algo, juntarlo con algo anacrónico, que es esta arquitectura diversa que encontramos en esta fábrica de varias escenas, en la habitación también, como el director de arte lo llamaba, esta ciencia ficción andina. Todos quieren hacerlo, todos tienen las ganas. El fotógrafo Julio Esquivel, igual estudiante de mi semestre, es un excelente fotógrafo. Aporta mucho, yo no tengo que ser un nazi, no tengo que decirle exactamente lo que tiene que hacer, sino que él propone también, y son ideas geniales, que no le puedo decir no. Es súper buena, Daniel siempre tiene clara la puesta en escena, siempre está sugiriendo cosas por sonido, por fotografía, y tiene muy claro lo que quiere hacer con su fotometraje. ¿Emma? ¿Y eso? Sin embargo, todo ha sido perfecto. ¿Por qué? Porque se cuenta la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!